Muy buenos días chicos de segundo, estamos el día de hoy en la clase de medio natural, me da mucho gusto verlos, y hoy vamos a trabajar en algo que hemos estado platicando en el cuaderno, sin embargo en el libro no lo habíamos visto, entonces nos vamos a ir a la página 114. Dice hábitos alimenticios, un hábito se refiere a la forma en que se comporta una persona y que se adquiere por la repetición de una acción, por ejemplo, la acción repetitiva de bañarse todos los días, es un hábito de higiene que contribuye a la salud del cuerpo. Abajo en las letras negras dice, conversen acerca de los alimentos saludables y no saludables que contienen las loncheras escolares, quiere decir las loncheras que les mandan sus mamis, hay alimentos muy saludables como que les manden un panito, fruta, verdura, y los no saludables que le envíen un rizito, una coca cola. Vamos a ver. Va, entonces dice, escuchen, dibuja y pinta tres alimentos y una bebida de cada clase, miren, saludable del lado de, ¿qué lado están ustedes? Saludable de donde está la lonchera verde van a dibujar, gracias, van a dibujar tres alimentos saludables y un agua que es para beber. Y en el lado de no saludables, tres alimentos no saludables de una lonchera y el agua que se deben de beber. Uno, dos y tres. No me voy a estar preguntando, ¿tengo que pintar? Porque usted sabe que siempre se tiene que pintar. Sí, chicos, tenga mucho cuidado con lo que ustedes comen porque miren, los ricitos, cualquier comida que es rápida trae mucho carbohidrato y eso es lo que le provoca mucha grasa a uno. Y como no es grasa natural, luego se va a diferentes partes de nuestro cuerpo o incluso después puede obstruir la circulación de la sangre. Aguas, mucho, mucho cuidado. Entonces, ahora nos vamos a ir, chicos, a la página 116, por favor. Todos en la página. Fíjale pues porque ya estoy en la 116. Página 116. Solo le voy a dar una pequeña pausa en lo que se carga. Voy diciendo las instrucciones de la página 116, serie número uno. Dice, completa el esquema con la información que hace falta según su procedencia de los alimentos. Entonces, de origen animal. ¿Cuáles son los alimentos de origen animal? ¿De dónde vienen derivados? De los animales. Muy bien. Voy a activar en casita también. ¿De dónde vienen derivados? De los animales. De los animales. De los animales. De los animales. Acá, miren, en el cuadro donde está solito, dice, por ejemplo, y vamos a dibujar cuatro alimentos de origen animal. Cuatro. Bueno, les voy a colocar acá, dibujar cuatro. Ahorita voy a dibujar cuatro. ¿Qué otro origen conocimos nosotros, chicos? ¿De dónde vienen los animales? Vegetal. Vegetales. Y van a dibujar cuatro alimentos. Cuatro igual. Cuatro de origen vegetal. ¿Y cuál era el otro? ¿Dónde estaba la sal y el agua pura? Mineral. Muy bien. Mineral. Aquí dibujamos agua pura y sal. Tienen que ser dibujos. Doy pausa. En la número dos dice, dibuja y pinta dos de tus alimentos favoritos según su origen. Aquí son sus favoritos. Van a dibujar dos alimentos de origen vegetal, sus favoritos. Dos alimentos de origen animal, sus favoritos y los pintan. Dice, escribe dos hábitos alimenticios que te comprometes a practicar en casa. Dos hábitos alimenticios, o sea, para su salud y alimentos. No estoy hablando de higiene, no estoy hablando de higiene corporal, no estoy hablando de bañarse. Escribe dos hábitos alimenticios que tú te comprometes a cumplir, a practicar. Déjame la...